No habrá un sol que pueda secar mis lágrimas Ni un payaso que me arranque una sonrisa De rodillas te suplico no te vayas Yo me cambio de planeta si me olvidas Veo parejas que sonríen enamoradas Cuanto diera por lograr tener tu suerte Oigo versos de esos que llegan al alma Siento miedo de tenerte y no tenerte Tengo fiebre, tengo frío El alma se me estremece Abrázame, te lo pido Escóndeme de la muerte Si no te halla sin mí, si no me hallo sin ti Deja esa maleta en su lugar Si no me hallo sin ti, si no te halla sin mí Porque tanto pelear y pelear Volvamos a mirar el bosque Agarraditos de la mano Volvamos a hablar con las flores Y entre palmeras más nos amamos Si no te halla sin mí, si no me hallo sin ti Deja esa maleta en su lugar Si no me hallo sin ti, si no te halla sin mí Porque tanto pelear y pelear Mi familia Rodrigo Baza, Cárdenas y Juanfe Cristian Pitre La panza número uno La niña Quiroz El campeón en Cartagena Saúl Gallardo Y en Cali Leonardo Vega Si eran tantos que aspiraban ser tu novio Y al mirarlos parecían morir de envidia Porque dice que me vas a dejar solo Yo no sé vivir mi vida sin tu vida No soportaría que mires otros ojos O que otra persona extraña te acaricie Lo mejor es aceptarnos como somos Hay errores que debieran corregirse No quiero verte llorando Porque se me va la vida Si me amas y yo te amo No hablemos de despedida Si no me hallo sin ti, si no te halla sin mí Deja esa maleta en su lugar Si no me hallo sin ti, si no te halla sin mí Porque tanto pelear y pelear Porque tanto pelear y pelear Volvamos a mirar el bosque Agarradito de la mano Volvamos a hablar con las flores Y entre palmeras Más nos amamos Si no me hallo sin ti, si no te halla sin mí Deja esa maleta en su lugar Si no me hallo sin ti, si no te halla sin mí Porque tanto pelear y pelear Mi hermanito Agarradito Corrales Y mi amigo William Balea ¡Suscríbete al canal!